El hombre ideal no existe. No, voy a disentir. El hombre ideal sí existe. Lo que pasa es que es dificilísimo encontrarlo. ¿Victoria, Bandy? Sí, soy yo. ¿Usted vino por el puesto de chofer? Sí. No, no, no. En realidad no... No quería venir. Pero ahora que te veo... Te llevaría hasta el fin del mundo. ¿Qué hace acá? Ya no sé si estoy despierta o soñando. Está despierta. Yo estoy acá. Con usted. Es igual. Ay, es igual a mi sueño. Es su sueño. Yo le pedí permiso para besarla. Solo tú. ¿Qué importa el mundo entero? Si lo único que quiero eres tú. Marco, que le abre la puerta y se me la suicidia. ¡Ya! Marco, ¿qué haces? Llegamos a donde peleamos. Este es el fin del mundo. Usted y yo. La deseo. La deseo. La deseo con toda mi alma. Yo también soñé toda la noche con usted. Hasta cuando estoy despierta, la sopa. No necesito a verte. Dímelo. Háseme el amor, Marcos. Quiero agradecer a la vida por haber puesto a Victoria en mi casa. También quiero pedirle algo en todas las amigas. ¿Qué quieres pasar conmigo? ¿Cómo decirle que no al hombre que me enamoró de luces en la vida? Sí, Marco. Sí quiero casarme con poca. No importa nada el monte. Eres tú. Eres tú. Pídeme la victoria. Sébeme, Marco. Sébeme el fin. Yo quiero formar una familia. Una otra familia.